Hola que tal amigos, bienvenidos a Nostalgia Gamer, yo soy Julio, yo soy Diego, y bueno hoy estamos empezando, estamos grabando el primer programa del año, y lo vamos a iniciar como se debe, y vamos a hablar de los juegos más esperados 2023, que de hecho se viene muy bueno, yo sí siento que el 2022 nos quedó a deber bastante... Sí, sí, se esperaba un poquillo más, los juegos que salieron decepcionaron un poco. Sí, o fueron muy pocos los que salieron buenos, pero este 2023 viene muy bueno. ¿Cómo la ves? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Ah, empiézale, empiézale, te voy a dar chance, yo sé que vas a empezar con PlayStation, pero... No, no voy a empezar con PlayStation, no es cierto, eso es mentira, mentira. No conoce otra consola, pero... Se viene la... El remake de Dead Space, que es un juego de terror súper clásico que a mí me fascinó, le invertí muchas horas de juego, y este... Viene con una mejora gráfica increíble. ¿La que salió Dead Space la primera vez para PlayStation? No, no, estaba para PlayStation 3. La verdad es que no me acuerdo si estaba también para Xbox, se me hace que no. No sé, no, no, sinceramente no. Bueno, sí estaba, sí estaba... No, sí fue multiplataformas, pero Dead Space fue un juego, sobre todo el Dead Space 2, fue un juego, pues, clásico de terror que no se pueden perder. Esta entrega, pues, realmente nos vamos a ir de nuevo, de nuevo, misma historia, misma entrega a los... A la nave Ichimura, que es donde se desarrolla el juego, pero con una mejora gráfica increíble, me imagino que va a haber mejoras en jugabilidad, y la verdad es que es uno de los juegos 2023 que yo estoy esperando. Bueno, pues, ya. Este... Yo voy a empezar con algo muy, muy esperado por todos los fanáticos, con Zelda Tears of the Kingdom. Este juego es muy esperado por los fanáticos de Nintendo, su antecesor cambió la manera de cómo se jugaban los juegos de mundo abierto, fue muy importante para la saga de Zelda, y, pues, esperemos saber qué nos trae este nuevo Zelda. Se supone que va a ser el último juego que salga para Nintendo Switch, importante, el último juego importante para la consola. Después de esto, esperamos una renovación de la consola de Nintendo, y esperamos que sea un digno sucesor de lo que fue Zelda Breath of the Wild. Bueno, me falta... Yo me comprometí a jugar Zelda a... Y me vas a empezar. No, sí, pero no, ya la verdad es que con esta nueva entrega que se viene y que se ve bastante interesante, ya me están dando ganas de jugar este... el... su antecesor. Pues vamos, vamos a ver qué hacen con este juego, que saquen todo lo que pueden a una consola que ya tiene seis años en el mercado, y, pues, de que realmente muchos fanáticos esperan. Zelda Breath of the Wild fue el primer juego con el que salió Nintendo Switch. Muchos fanáticos esperan que Nintendo dé la sorpresa, y sea Switch 2 o Switch Pro el que salga con este... con este nuevo videojuego de Zelda. Bueno, el segundo juego que yo voy a mencionar, pues, es una entrega original que muchos a lo mejor están medio despreciándole y haciéndole el feo, que es Force Pokken. Force Siento que viene con una propuesta original. Siento que es un juego que viene para quedarse y para entregarnos una segunda propuesta. Es de Benceda. ¿De quién era la desarrolladora? No, no me acuerdo quién está desarrollando el juego, pero sí se ve muy increíble. Es un juego de... claramente, si... si observamos los... los gameplays y trailers, vemos que es un juego de aventura donde se manejan, este... pues, me parece, por lo que he estado viendo que el personaje, pues, tiene estas habilidades de hechicería, magia y todo eso, y se enfrentan criaturas, pues, bastante interesantes. Pero esto fue algo lo importante, yo creo que... perdón, no que te interrumpa. No. Es la jugabilidad, ¿no? O sea, que cambie o que traiga algo diferente en cuanto a jugabilidad. Exactamente. No tanto en historia. O sea, si el... si nos entregan... exacto. Bueno, de entrada sí se ve la historia bastante interesante. Porque, al menos yo, por ejemplo, cuando observé... desde que observé el trailer y que se veía que el personaje estaba como que en el mundo real, ¿no? Y de repente como trasciende a otro... a otro plano, a otro espacio, así como que mágico y todo eso. O sea, ya la propuesta de entrada me parece original, pero sí, la jugabilidad, como tú mencionas, sí me parece muy importante, que yo creo que nos va a traer un sabor nuevo. Un sabor nuevo. Sí, y sobre todo mecánicas y movimientos, etcétera. En cuestión de mecánicas, movimientos. Yo siento que estos juegos de historia, perdón, son un poco repetitivos. Entonces, eso es lo que me cansa un poco a mí de los juegos. No, pero... yo estoy seguro de que este juego nos va a ofrecer, este... no sé, viene a quedarse con el corazón. Viene a quedarse al corazón. Uno de esos juegos en su momento fue The Last of Us, que de hecho salió como un juego de... que era un juego de zombies y era como que bueno, pues un juego de zombies y pues vean el impacto que tuvo. Yo creo... creo previendo previendo con mi ojo de gamer que... que Force Pokken viene con ese perfil. Viene a quedarse... a quedarse en nuestros corazones. Y bueno, pues continuando con... con la lista, este... yo la vez pasada mencioné Net for Speed y me criticaron bastante. Yo creo que no son muy fanáticos de los juegos de conducción, pero se va a estrenar un juego que ha sido muy importante, Forza Motorsport. Es un simulador, sí, pero ha sido muy importante para las generaciones, sobre todo para las personas que han empezado con Xbox, que es un juego exclusivo de Xbox y en ahora en estos tiempos se empecé y lo importante es que se encontrará día uno desde su lanzamiento en Game Pass. Todos sabemos que es una forma económica de tener muchos juegos y pues es lo que... el beneficio que nos otorga Xbox. Gráficas se ven increíbles, Ray Tracing en todo momento en las carreras. Mecánicas, este... mecánicas de manejo y... ah, se me fue el nombre de los choques cuando chocan. Las físicas. Las físicas de los choques mejoradas y pues a ver qué nos trae esta nueva entrega. Sé que no te gustan los de conducción, pero... Lo que pasa es que el problema con los juegos de conducción que yo encuentro, incluso se hizo un TikTok, si no me equivoco, se hizo un TikTok al respecto ahí, por ahí anda rodando el TikTok de un güey que está jugando en el... en el... al Forza justamente, güey, está conduciendo en su... en una ciudad, no sé qué, güey. No... no me acuerdo en qué ciudad está porque ya ves que hay ciudades que supuestamente... Es que estás hablando yo creo del Horizon. En del... ajá. Del Horizon. Sí, entonces... El... el Forza es más como de rally, de carreras... No, no. De pista. No, pausa, pero mi punto no está tan alejado de... o sea, de lo que voy a decir. El... el... el rollo es que le dice la esposa, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy jugando. Y le dice, güey, vienes a manejar de Didi todo el... Todo el día. Vienes a jugar que manejas. Entonces... sí, güey, entonces yo siento que, pues, cuando queremos entrar a una consola, queremos jugar a algo... Julio, pero te lo voy a poner así. Queremos vivir a lo mejor... Te sientas a ver a 22 tipos correteando el balón. Y luego te sientas a jugar que correteas el balón. Es... bueno, pero yo no correteo... o sea, si yo... se me hace más absurdo que Messi juegue FIFA, güey. Perdón, Messi, te... este... te amo. Este... se me hace más absurdo que... que Messi juegue FIFA, güey, a que... a que yo juegue, güey. Porque, pues, sí, es y él... él puede hacer todo... él puede hacer cosas mucho mejores de las que hace su personaje en la consola, güey. Pues es que al final son juegos y se supone que haces lo que tú no puedes hacer. No, toda la gente trabaja conduciendo y se sienta a jugar que conduce. Muy bueno. Este... Continuamos, continuamos. Continuamos, continuamos. Este... ahora sí me voy a poner sentimental porque el siguiente juego del que voy a hablar es Resident Evil 4 Remake. Muy buen juego. En su momento fue un fenómeno porque aparte cambió, fue un parteaguas en... en la... En la saga. En la saga. Fue un parteaguas porque primeramente en jugabilidad porque veníamos, pues, de estas cámaras fijas ya prerenderizadas donde el personaje caminaba de este... Bueno, bueno, pero... Son lineales, ¿no? No puedes salirte de la trama. Sí, o sea, son... Sí, sí, sí. Son lineales, pero fue un parteaguas porque te ofrecía una nueva perspectiva del personaje. Aparte que nos dieron... nos dieron en el corazón porque nos entregaron un personaje entrañable que es Leon S. Kennedy y... y yo creo que en general para hacer un juego de zombies y de acción la historia es buena. Todo este tema de que Leon va a... a un pueblito en España para rescatar a la hija del presidente y descubre que... Bueno, es que Resident Evil es un universo... hermoso. Yo siento que es un poco complicado, tal vez porque como ya dije en otros videos, no soy muy fanático de los juegos de terror ni de las películas, menos de los juegos. Este... Pero de Resident Evil sé un poco más porque está ligado, pues, a una saga de... de películas. Siento que son un poco complicados en su trama en cuanto, no sé... en cuanto a que no llegan a ningún final ninguno o que no dan alguna continuación. Bueno, sí, o sea, los juegos de Resident Evil son como las películas de Freddy Krueger. O sea, cada vez... Cada vez se reinicia. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, el villano principal era... era Umbrella y después vino Tricell y después vino... O sea, siempre pues hay un arma biológica que hay que combatir. Diferente. Y bueno, de eso se trata el juego, ¿no? O sea, ojalá y no se acaben las armas biológicas jamás en Resident Evil. Seguir inventando una causa para tener zombies nueva. Sí, sí. Al rato juntan zombies con vampiros y... Bueno, Resident Evil 4 viene completamente hecho desde cero con unas gráficas impresionantes que yo ya lo tengo reservado. O sea, el día que salga a la venta se me va a descargar en la computadora. Este... Te iba a decir justo en tu Play 4 para que trene. No, para que trene. No, en la computadora lo va a jugar para PC. Y lo estamos esperando pero millones de fans. Todos lloramos el día que se lanzó el tráiler. O sea, el día que se lanzó el tráiler fue un día especial. Y bueno, vamos a... Vamos a esperar. Ya sabemos de qué trata el juego. Esperemos que venga con un poquito nuevas dinámicas de juego. Una cosa o más, nomás para agregarles ahora que se hizo algo nuevo en jugabilidad. Realmente no pedimos mucho. No puedes esperar mucho del juego. No. Yo creo que más bien Remake va en el sentido de las gráficas. De las gráficas. Creo que sí hay dos, tres cuestiones. Bueno, pero le pueden agregar, ¿no? O sea, pero pues sigue siendo la misma historia. Sigue siendo la misma historia. Ya sabemos cómo acaba esa historia. Entonces, quién sabe, a lo mejor nos sorprende. Pues esperemos que no sigan la mecánica que se ha visto últimamente con los remakes. De nada más estarle sacando dinero a la gente por la nostalgia. No. Y pues que de verdad valga la pena. Pero claramente se ve que esto pues lo hicieron con el corazón. Bueno, bueno, ya. Terminemos con Resident Evil porque evidentemente te apasiona demasiado. Este, bueno. Vamos a... Voy a continuar con un juego que no sé, creo que genera reacciones encontradas. Es el Howard's Legacy. Un juego de la franquicia de Harry Potter. Creo que el último juego que funcionó de Harry Potter fue de Xbox y PlayStation 2. Sí, o sea, cuando salían los juegos de las películas. De las películas, exactamente. Con Harry como protagonista. Sí. Ahora es un mundo abierto. Es inspirado en el mundo de Harry Potter, pero no salen los protagonistas de las películas. No. Bueno, si no me equivoco, cronológicamente sí tiene un contexto. O sea, de hecho, me parece que Hogwarts Legacy se desarrolla no sé cuántos cientos de años después. O sea, pero en una fase... No, es en la línea temporal. No, o sea, es... No es canon, pero sí tiene un espacio cronológico porque Hogwarts Legacy se desarrolla en los inicios de de Hogwarts. O sea, cuando Hogwarts se funda... Cuando inicia como escuela. Cuando inicia como escuela. Pues es que obviamente si estamos hablando de Hogwarts tiene que ver con las películas, pero no... Me refiero básicamente a la historia de las películas. No tiene nada que ver con los personajes principales de la saga. No, no. Me imagino que se van a mencionar a lo mejor a los personajes. No creo. Personajes... Obviamente no se van a mencionar personajes que existieron en la película porque la película se desarrolla en la década de los noventas, la historia de las películas. Pero sí creo que en personajes históricos que se mencionan en las películas se van a mencionar en el videojuego. A mí lo que me preocupa más de este videojuego es que yo siento que los fanáticos de Harry Potter son más fanáticos a las películas que a los videojuegos. No creo que tanto los fanáticos de Harry Potter se tomen el tiempo de jugarlo. Bueno, te voy a comentar así bien rápido cuáles son los puntos negativos que yo veo de este juego. O sea, lo que me preocupa de este juego. Cuando salieron las últimas entregas que eran casi shooters y se criticó mucho y la neta sí estaba chafa. De peleas con las varitas. Disparar con la varita y eso, ¿no? Este, yo creo que el Harry Potter, bueno, perdón, Hogwarts Legacy es una entrega que puede ser un arma de dos filos. Sí, sí. Puede ser o puede ser un fenómeno. O puede ser un fiasco. O puede que la gente, lo que pasa es que le puede pasar esto que pasó con Death Stranding. Que era un juego que, que, que se veía impresionante desde que Pero la historia no llamaba. Pero cuando llegó se le acusó de ser pretencioso. O sea, es un juego sumamente pretencioso. O sea, quiere ser mucho y realmente no es tanto. Va a salir el dos. Y realmente no es tanto. O sea, es un güey caminando distancias. Dicen el, el, el los videojuegos. No sé si has visto. Sí, porque realiza entregas. Sí, realiza entregas. Entonces dicen que, que, que esto le puede pasar a Hogwarts Legacy, que, que es tanto, tanto el mundo que construyeron que al final no, no termines haciendo realmente nada interesante. Bueno, pues esperemos que, que sea yo como fanático de Harry Potter, que sí me declaro un fanático de las películas de Harry Potter y de su historia, de su mundo. Esperemos que, que sea bueno y que logramos que, que este juego sea bueno y lo podemos disfrutar. Creo que solamente viene para consolas de, de nueva generación. Sí. Entonces, esperemos buenos gráficos, esperemos buen rendimiento del juego y que la historia se complemente. Sí. No intentes descargarlo en su PlayStation 4 porque va a explotar. Porque no va a estar. Este, bueno. Yo creo que terminamos con uno cada quien, ¿no? Sí, yo creo que, que ya voy a terminar con Spider-Man, Marvel Spider-Man 2. Un juegazo. Yo, eh, desde el, la primera entrega, pues ya sabemos que es un juegazo. O sea, yo me quedé impresionado. Es más, lo llegué a pasar, pues, bastantes veces el juego completo porque era un juegazo. Y luego vino Miles Morales, que también es muy bueno. No siento que esté a la altura de Marvel Spider-Man, pero sí. Y me llama más la atención Miles Morales. Comencé a jugar Spider-Man, pero Miles Morales no. Me llama más la atención, siento que por gráficos. Bueno, en gráficos sí hay una mejora, pero yo siento que. De hecho, Miles Morales salió precisamente para Play 4 Pro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, fue algo que era muy específico para Play 4 Pro. Bueno, Miles Morales. O salió para PlayStation 5. Miles Morales ya venía con la propuesta para PlayStation 5. O sea, para nueva generación. O sea, ese era el objetivo de cuando salió Miles Morales. Entonces, pues yo creo que este Spider-Man, Marvel Spider-Man 2 nos va a dejar con la boca cerrada porque aparte ya en el tráiler nos presentan que viene Miles Morales. Primero salen los dos Spider-Man. Salen los dos. Se juntan los dos Spider-Man. Se juntan los dos. Y ahí sale Venom. Sale Venom, que es un villano que en juegos de Spider-Man no veíamos desde aquel... Pues yo creo que no había salido a menos que volvieron a hacer las películas y cuando salió en las originales de Tobey Maguire. Exactamente. Bueno, pues yo para finalizar, ya les había mencionado que me gustaban mucho los videojuegos de peleas en las maquinitas cuando jugábamos en la tiendita. Vienen nuevas entregas de Street Fighter y de Taken. Yo en lo personal siento que no es lo mismo jugar en una consola que en un arcade, pero pues sabemos que esperan. Creo que Street Fighter viene para consolas de pasada y nueva generación y Taken solamente para nueva generación. A ver qué vienen con los gráficos y qué podemos esperar de ellos. Bueno, en Street Fighter 6 la verdad es que yo creo que... Yo no tengo mucha expectativa. Yo no tengo mucha expectativa. En tráiler sí se ve interesante la propuesta de que va a ser online y todo eso. Eso sí estuvo bien. Eso sí, pero yo siento que va a decepcionar a la comunidad. A mí no, porque la verdad es que no tengo mucha expectativa, pero se me hace que los fans de Street Fighter están como que esperando algo muy épico y se me hace que no va a pasar. Ya estamos viejos, ¿no? Y que somos esas personas que jugamos en las maquinitas, que jugamos en consolas muy anteriores y que en las nuevas consolas no es la misma mecánica de juegos. A lo mejor en online le puede dar nueva vida, que es lo que te genera competencia con los demás, de ser mejor que el otro, y eso es lo que puede salvar a los juegos en online, que en el caso de Street Fighter. Bueno, este, con eso vamos a terminar el programa. Comenten, yo sé que vienen muchas más entregas que, que muy interesantes que para el dos mil veintitrés. Yo sé que vienen más entregas. Comenten qué es lo que están esperando ustedes. Yo sé que estamos dejando muchos juegos afuera. Muchos juegos afuera. Esperemos que sea un gran año. Esto es, y aclaramos lo que nosotros creemos que. Es lo que más esperamos nosotros. Lo que más esperamos nosotros. Pero bueno, así como nosotros, estoy seguro que piensan muchas personas. Cada quien debe tener su juego. Hay muchos juegos que se ven bien, tanto gráfica, historia, mecánicas, jugabilidad. Siento yo que las consolas de nueva generación tienen mucho que entregar, que no hay muchos juegos para consolas de nueva generación. Pero yo creo que se están poniendo las pilas. Sí, sí. Esperemos que este año sea el parteaguas para comenzar y dejar las consolas atrás. Y bueno, entonces comenten si el juego que se nos ha escapado que ustedes crean y con eso vamos a terminar el programa de hoy. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima y recuerden que el ser gamer es de nostalgia.